El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que las personas fallecidas por enfrentamientos entre los ardillos y la familia michoacana es de un total de 12 y no 17 como se reportó inicialmente. Hasta ahora comprobados 12 muertos. Pues hay ya un operativo en la región, desde ayer. Son hechos que sucedieron en la sierra, en la tierra caliente de Guerrero. Se presume, falta tener toda la información, de que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos, dijo desde el Palacio Nacional. A través de redes sociales se difundieron imágenes donde se observó a un presunto miembro de un grupo de la delincuencia, con algunos cuerpos sin vida, a los que se les vuelve a disparar en las imágenes. Vamos a dar a conocer en el transcurso del día lo que realmente sucede, adelantó el presidente de México.